Es algo nuevo para nosotros, pero es algo muy importante para la cooperativa también, porque tenemos muchos productores conocidos y bueno, y aparte es para que nos conozcan en todos lados también, así que es algo bueno, todo puesto en el tema de la cooperativa porque se abarca todo el sistema vícola, que es lo que nuestro trabajo, tanto de la cooperativa, es darle a los productores la tranquilidad de los empleados y el sistema cooperativo que se va a hacer para todo el sector vícola, eso es lo esencial de hoy en día. ¿Cuánto tienen reuniones o cómo se comunican? No, estamos continuamente todos hablando, todos los socios, unos socios están en Mendoza, otros están en La Plata, están trabajando, ya están haciendo el laburo y bueno, así que la cooperativa ya está trabajando a full. ¿Pueden sumarse de otros lugares también? Sí, 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 es nacional, de todos lugares, por eso te digo que están trabajando en otros lugares, y bueno, se está trabajando a nivel nacional. Estuvimos viendo los distintos puestos, hay muchas novedades, el consumo de gallina, cómo se hacen los productos que hay. Todos los aspectos, pasa por lo medicinal, la infraestructura. Sí, no, porque la cooperativa tiene que llevar información a todos los productores, tanto de la calidad de la gallina y también la producción que se está haciendo, y cómo va todo también, así que eso es lo que nos lleva a nosotros también a venir a una expo. La verdad que es muy buena, hay bastante, están, digamos, de los que nos llevamos mucha información, a la cual podemos llevar a la práctica nosotros. Es la primera vez que yo asisto a una de estas expo, así que para mí es muy lindo todo, muy nuevo, y la verdad que nos llevamos mucha información para tener en cuenta. A nosotros nos sorprende, digamos, este tipo de reunión con tantos empresarios del sector avícola y pensar que Crespo fue pionera en esto, en la capital nacional de la avicultura, una actividad que se ha expandido a lo largo y a lo ancho del país, y esto realmente nos enorgullece porque Crespo es el centro más importante de esta actividad a nivel país, ¿no es cierto? Acá se pueden hacer muchas vinculaciones, muchas relaciones. Recién estuvimos charlando largamente con la gente de Capia, lo cual, digamos, hemos recibido como cooperativa las felicitaciones del gerente. Hasta nos ofreció un espacio en la revista de Capia, en la revista de Capia para que la cooperativa publique, digamos, los servicios que brinda al productor avícola, ¿no es cierto? ¿Sería una novedad de esto de la cooperativa? Es una novedad, es una novedad, nos confirmó, dice que es la única cooperativa de este tipo que hay en el país, lo cual, digamos, es sumamente indispensable y necesario, ya que se trata de servicios de calidad, un servicio indispensable, una tranquilidad para el productor y para el trabajador, que pasó a ser, digamos, a estar totalmente en una situación mucho mejor, digamos, de la que estaba, porque antes estaba precariamente, digamos, atendido, hoy no, hoy van a tener su obra social, todo lo... Estamos hablando de los dueños. De los dueños de la cooperativa, los socios de la cooperativa. Los socios de la cooperativa, los dueños de las granjas. Y los dueños de la granja, la relación que va a haber porque van a tener gente capacitada para el trabajo y, bueno, y una garantía porque por ahí no se consigue gente para este tipo de cosas. O sea, por ahí, digamos, hay que cambiar las pollas en dos o tres días y, bueno, la gente que trabaja en la cooperativa sabe hacer el trabajo.